Bueno, seguimos con la lluvia acá en la barria de Siloé, cuando ya nos vamos acercando más y más al mediodía de hoy, lunes 5 de febrero de 2024. Estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé, observando pues esta panorámica de la lluvia que continúa acá. Ya no vamos a hacer más videos en el embalse, ya esperemos a que escampe. Si escampa vamos y hacemos el informe del río Cañalejo, cómo queda el tanque, que el operario lo está estaqueando en este momento. Ya sería en la tarde, si escampa, para ir a hacerle algún videito para mostrarle el cambio del ambiente, el cambio de cómo de la lluvia pasamos al calor, si es que lo hay. Pero lo dudamos porque parece que va a seguir lloviendo como ha llovido desde hace unas 30 horas, con algunos intervalos, pero casi ininterrumpido. Esto que es una bendición, repetimos, es un bálsamo para estas partes que están tan calientes, nos ayuda a evitar incendios, pero no nos podemos confiar porque esto solamente es un pequeño, una pequeña, un pequeño refresco que le da a la tierra, la naturaleza. La lluvia sigue, aunque con menos intensidad, cuando ya nos vamos aproximando más al mediodía de este 5 de febrero de 2024, ya se ve un poquito mejor la estrella. La cordillera occidental totalmente taponada, igual que la central, cero la virgen de Guadalupe si está despejado, pero miren que no se ven los picos de la cordillera occidental debido pues a lo nublado, debido al frío y a la lluvia que sigue cayendo acá en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barría de Siloé, con la quebrada de Aguarrús, una de las 10 quebradas de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Y repetimos, así es un día lluvioso, un día en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. La comunidad se mueve motos en particular, es a pie, y así se ven los picos de la cordillera occidental a estas horas de la tarde, bueno, de la mañana, llegando al mediodía de hoy, 5 de febrero de 2024, con la capilla de San Ramón, un ato de fondo, con la estación del cable de Siloé de Brisas de Mayo, que es la primera saliendo y la última llegando desde Cosmocentro, y seguimos mostrando los picos de la cordillera occidental que están invisibilizados por la neblina el día de hoy, 5 de febrero de 2024. Si lo voy a decir hoy en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, si lo voy a decir en Kuai, con esta espectacular vista en medio de la llovizna de hoy, 5 de febrero de 2024.